Ministerio del Ambiente Tres áreas protegidas del Ecuador cuentan con una renovada y moderna infraestructura. El Ministerio del Ambiente puso a disposición de los turistas tres nuevos refugios de alta montaña en los levados Cotopaxi, Cayambe y Chimborazo. La remodelación en el refugio José Rivas, ubicado en el Parque Nacional Cotopaxi, inició en el 2013. El sitio cuenta con un remodelado espacio para alojamiento, cocina y baterías sanitarias. La instalación de la cubierta se realizó con aislamiento térmico, el forrado de madera de pino en los interiores del refugio y en los exteriores con piedra. Además, se instalaron paneles solares con el fin de generar energía limpia. Todos los servicios ya están disponibles. Desde 1982, el refugio Ruales Oleas atiende a los turistas en el Parque Nacional Cayambe Coca. Pero fue en el 2012 que pasó a Dominio del MAE, que hoy ofrece mayores facilidades. Los trabajos realizados en el lugar consistieron en el recubrimiento de paredes, cubierta, piso y ventanas, con un sistema de aislamiento térmico. Se remodelaron las baterías sanitarias y el área de cocina. Además, los espacios para alimentación y alojamiento hoy son más amplios. Y cuenta con paneles solares para servir de mejor manera a los cientos de turistas que llegan diariamente. En el Chimborazo, el refugio Carrel brinda varios servicios para el confort del turista. Cuenta con un área para comer, una cocina con bodega, baterías sanitarias, tres áreas de dormitorios con capacidad para 35 personas, energía limpia y un sistema para almacenamiento de agua. Con estos nuevos servicios, el Ministerio del Ambiente garantiza el desarrollo turístico sostenible en las áreas protegidas del país.